Y le está llegando y le está salpicando al presidente, porque la vocera de gobierno que debiese de ser el fusil que salta, se echa para atrás y salta el presidente. A ver, ¿qué dijo Evelyn Matei? Ahí está. Evelyn Matei, la dama de hierro. Líos de platas. Matei dice que revolución democrática es un asco y que Giorgio Jackson debe dejar su ministerio. Las redes de fundaciones y de parientes y de amigos llevándose plata del Estado, la verdad es que no es aceptable, dijo la alcaldesa de Providencia. Da un noto otro. Sí, yo quería señalar una cuestión. O sea, antes de partir, de meterme al debate, solamente aclarar aquí, nadie le dé respeto a Pinochet, que no solamente era un dictador, sino que era una rata, cobarde y un ladrón. Hay que dejarlo claro. Pero si no le tengo ningún respeto a un dictador, a un tipo que se robó plata pública para construirse mansiones, que tenía plata en el banco de Estados Unidos, era una rata. Pero Dauro, ¿tú quieres un pobre chiquito que no tienes idea de lo que pasó? No, sí tengo muchas ideas de lo que pasó. Pobrecito, me apena como te ha dado al cerebro. Obviamente, hoy habló sobre eso. Pero Dauro, si vamos a hablar. Vamos a hablar. Voy para acá. No, 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 no. Yo no quiero aceptar que me van a pedir respeto por una rata, por un dictador. Bueno, muchachos, muchachos. Tu sector está robando. Ahora, Dauro, no. No, no, no. Señora pinochetista, ¿qué importa que me diga niña? Tú tienes una pinochetista, tampoco te respeto. No, 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 no. Vamos, vamos. Muchachos, vamos al tema. No nos distraigamos con pinochet. A riesgo de sonar un poco reiterativo, yo quería partir aclarando algo. Ya ha pasado este tema, porque a mí me parece que es evidente cómo la gestión del gobierno hace un desastre. O sea, cometen error, trae error. Pero también veo cómo la derecha, los partidos tradicionales hacen un escándalo y se muestran con las banderas de la probidad. Cuando ustedes también han estado involucrados en casos históricos de corrupción, de platas políticas, etcétera, etcétera. Pero yo quería, ¿por qué lo digo? Porque a mí me pasó que luego de venir en el programa pasado, auditores o televidentes de Sin Filtro, de derecha, me decían, da uno a otro, justifica los robos de las platas de las fundaciones. Y en realidad yo no estaba justificando. Yo quería explicar ese punto. Yo estaba haciendo una crítica mucho más estructural al problema de las fundaciones y de las platas de las ONG y este traspaso directo de plata. Porque para mí no se trata solamente de un problema de probidad, de un problema de algunas manzanas podrías, sino que se trata de que el Frente Amplio asimiló una forma de administrar un Estado, que es este Estado capitalista que tiene su forma de funcionamiento. Ah, que el sistema te obliga a ser ladrón. No, 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 no. El sistema te obliga a ser ladrón. Aquí, aquí, por algo, históricamente, año tras año, se repiten casos y escándalos de corrupción, escándalos de robo de plata. Entonces, podemos irnos para atrás. Podemos volver a Pinochet, los Pinochet, que el caso Rink fue en Mocate. Después tenemos, después tenemos, a ver. Mira, incluso, las atrocidades que dijiste sobre la dictadura, las escuché. Ahora, te pido que me digan. Ya, ya nos vamos a meter, ya no, muchachos. A ver, por favor, ya nos vamos a meter. No, no gasten munición en eso. Ya vamos a entrar al tema de los 50 años. Hay tiempo para eso. Yo sé que, yo sé que... Ay, muchachos, ayúdenme a usarlo. Ayúdenme un poquito. Yo sé que Juan Pablo está un poquito esquivo. Yo quiero que hable, pero me hace, me dice como que no. Juan Pablo y Alejandro, me gustaría escucharlo a usted sobre este tema. Yo, 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 yo sumo la, digamos, la defensa de mi gobierno. A mí me parece extremadamente perjudicial para el Estado de Derecho venir a este panel y plantear de manera subjetiva de que un ministro lo hace bien porque a mí me tinca o lo hace mal porque a mí no me tinca. ¿La libertad de presión es peligrosa para el Estado de Derecho? El libertinaje de expresión es una cosa muy distinta. ¿El libertinaje? ¿Y tú decías que el libertinaje y que no? Siempre, 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 siempre. A mí me gustaría que me permitieran expresar mi idea. Sí, bueno. El mecanismo acá... ¿Es el libertinaje? La pauta que ustedes tienen es súper específica. No dejan desarrollar una idea concreta, profunda. Y yo quiero ahondar más allá de las subjetividades que tiene el panel del Frente, que yo la encuentro incluso hasta legítima. Saben bien clarito las maneras para poder sacar un ministro. Los ministros son personas de confianza del gobierno, del presidente de la República. Por lo tanto, el presidente de la República manifiesta su confianza en Giorgio Action. Y mientras eso siga así, hay que respetar una alta autoridad del Estado. Y segundo, ya que aquí tenemos el honor de estar frente a dos parlamentarios de la República, entonces los invito a que puedan establecer una acusación constitucional, si así lo estiman conveniente, y se encuentran los antecedentes para poder venir a decir las subjetividades que plantean aquí, digamos, abiertamente. De que lo está haciendo mal, lo está haciendo bien, que me incomoda, le doy recao al presidente. O sea, entremos en la política, entremos en la política. Y yo quiero tomar lo que dice Dauno. Quiero tomar lo que dice Dauno. Quiero tomar lo que dice Dauno. Pero no me llega a Pinochet todavía. No, no, para nada. No, para nada. Queremos entrar en lo ideológico. Vamos a entrar en lo ideológico. Dos cosas. Don Iván Puduje acaba de mencionar una serie de necesidades que hoy día concretamente existen en nuestro Estado. Tenemos fila en los hospitales, gente que tiene pensiones de miseria, gente que vive en Tomás, gente que no tiene acceso a la salud ni a la educación y no tiene acceso a una vida de cuidados. Eso es así con el actual sistema jurídico que hoy día tenemos. No es algo que haya hecho el gobierno, eso es la regla del juego de Chile del siglo XXI y que yo invito a la ciudadanía a que las cambiemos. Porque si no, va a seguir siendo así. Segundo, lo que yo quiero mencionar ahora en este momento es que necesitamos poner en atención que las fundaciones, el problema que tenemos con las fundaciones es porque son instituciones opacas. Son instituciones de derecho privado que no pueden ser auditadas, no pueden ser auditadas en términos generales. Y segundo, cuando el Estado abandona sus responsabilidades sociales, tenemos acá instituciones y es el fracaso de la teoría de los organismos intermedios, que es el corpus de esta Constitución que estos señores que están acá en frente defienden. Entonces es ahí donde nosotros tenemos fallas. Pero hay fundaciones que funcionan bien, pues eso no vienes a hacer la pena. Alejandro, haciendo labores del Estado. Alejandro, con este mismo sistema, los gobiernos que ustedes denostaron, Giorgio Jackson, que los trataba de la peor forma, Crispi, todos los capitanes hoy día de la moral y las buenas costumbres. Se construyó el hospital Frique, se construyó el hospital bi-provincial de Quillota, se construyó el Troncal Sur, se construyó el Merval, se construyó la pólvora. Ahora, dime qué ha hecho este gobierno en el Gran Valparaíso donde tú eres parte. Qué ha hecho, aparte de, ni siquiera que me quiero meter con el escándalo que hay con las fundaciones. Qué ha hecho en concreto con las personas en los campamentos. Usted confunde las cosas que hacen los gobiernos con lo que hace el Estado. No, lo que yo le estoy diciendo, escúcheme, lo que yo le estoy diciendo, Alejandro, es que con el sistema que usted critica y que su generación criticó, este país avanzó de manera extraordinaria. Pero si usted acaba de decir que hay gente que está a la espera de operaciones. Pero escúcheme por qué, lo voy a decir, por qué está la gente hoy día, por qué esa prioridad de levantar hospitales, que ya están atrasados, de construir trenes como el Merval, todas bajaron de prioridad porque lo único que se habla hoy día, y lo hemos visto acá, es de la constitución, de la corrupción, de los enredos entre los ministros, y no se habla de las prioridades ciudadanas. Ese es el problema, Alejandro, ese es el gran problema. Entonces, yo como no soy militante, escúcheme. Tienen una traba en la actual constitución. No es verdad, yo le estoy diciendo, eso es, Alejandro, esa traba es que se le entrega al mercado. Dos millones, Alejandro. No me puede decir eso. No me puede decir eso. Termino con este punto, Alejandro. Que termine Iván y voy contigo. Que termine Iván, por favor. En el gobierno del retorno a la democracia, desde el retorno a la democracia, desde el retorno a la democracia, desde el cuerpo ideológico, ¿cómo terminaron? Alejandro, que termine Iván y voy contigo. Mataron a nuestra gente para encarar estas ideas. Alejandro, Alejandro, necesito que termine. Desde el retorno a la democracia, después de la dictadura, se construyeron dos millones de viviendas sociales. Se redujo el déficit a niveles históricos. La pobreza se ha quedado cuatro veces. Usted no me puede decir que con este sistema no se ha hecho nada. Lo que pasa es que los señores, como este señor de acá, como este señor que se llenaron la boca con que iban a hacer, no han hecho nada una vez que tenían la guitarra. Y eso no es culpa de la Constitución. Aprovechemos el programa, don Iván, de hablar las cosas que necesita nuestro país. Hablemos las cosas concretas. Que salga George Jackson es irrelevante. Pero no me diga que la Constitución es irrelevante. No es irrelevante. A ver, a ver, a ver. Mútenme un segundo. ¿Es irrelevante o no es irrelevante que salga George Jackson? La diferencia que creo yo, por parte de la argumentación de Alejandro, con todo el respeto al mundo. Sí, está bien. Pensamos distintos. Sí, lógicamente. Y por eso a mí me gusta mucho el texto constitucional. Cuando yo te pregunto cuál es el artículo que impide que el Estado participe en proveer derechos sociales y tú no eres capaz de decírmelo, pero sí lo aseveras en un panel de comunicación, amigos, eso es una fake news. Porque yo sí te puedo citar el artículo. Y tu construcción ideológica proviene básicamente del artículo primero de la Constitución y deberías complementarlo con el artículo 19, numeral 21, libertad de emprendimiento. Eso es fundamental. Y te lo voy a decantar en ejemplos muy concretos porque no nos perdamos. ¿El Estado puede intervenir? Claro que sí. Amigo, ¿qué es la PGU? Amigo, ¿qué son los colegios estatales? Amigo, ¿qué es FONASA? Amigo, ¿qué es el subsidio de transporte estatal? Amigo, ¿qué son los subsidios de electricidad? Amigo, ¿qué son los subsidios de la electricidad? Amigo, ¿qué son las redes de... De verdad, yo creo... A ver... ¿Realmente estamos sacando esos ejemplos? Alejandro, vos te voy a decir... Eso es muy relevante, Alejandro. Cuando tú hablas, por supuesto, cuando tú argumentas... O sea, usted dice... Alejandro, no, es que déjame terminar con el interrumpido. Cuando nuestros vecinos esperan hasta las 10 de la noche... ¿Puedo terminar? Te lo pido con respeto. Alejandro, 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 que termine Pancho para que la gente pueda entender. Pancho, por favor. Lo importante es el marco jurídico. Y no el parafraseo, porque la realidad demuestra que tu argumento o es equívoco o es falaz. Porque en la actualidad, con el marco jurídico vigente, amigo, fueron 24 años donde la concertación administró a este país, donde proveyó derechos sociales, donde aumentó la cobertura educacional, donde aumentó el agua potable, donde bajaron las tasas de natalidad, donde creció el producto interno grito, donde se redujo el dinero. Si usted me quiere inventar un país por desconocimiento, ignorancia o equivocación, yo no se lo puedo aceptar. Las familias pagan su educación a través del CAE, que significó un tremendo negocio para la banca de este país. No todas. Las familias tienen que pagar su salud. Amigo, si cae un estudiante común y corriente no podía ir a mi universidad. La familia tiene que pagar su salud. La crisis de este modelo, la crisis de la ISAPRE, no lo digo yo, lo dice la Corte Suprema de nuestro país, que supongo que vamos a respetar como institución, ¿no? O sea, partimos de ahí, ¿no? ¿Cierto? Respetamos las instituciones. Respetamos las instituciones. Igual que fue en ASAP. ¿Sí? Es un seguro. ¿Es un seguro? Pero por supuesto, un seguro de salud. A ver, 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 a ver. No, no nos desviemos del tema. A ver, 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 a ver. Sí. Un seguro. Sí. Es muy importante poner la pelota en el piso, ¿no? Y hablar en serio, como tú nos invitas, Gonzalo, porque hemos estado hablando todo este tiempo de gestión pública. El Estado es finalmente, y ahí tomo el punto también de Iván, que es muy relevante, porque pone un tema que muchas veces olvidamos. Es fácil el show mediático de pedir cabezas de ministros, subsecretarios, y subsegretaria. Todos los gobiernos sufren lo mismo. Todos sufren lo mismo. Pero si ustedes quisieran pagar la pandemia a los trabajadores, lo que yo quisiera hacerme cargo, hierro... A ver, Alejandro, que termines Juan Pablo. A confesión de parte, relevo prueba. Ustedes, 11 gobiernos constitucionales, ustedes son un show. Yo sé que ha sido una semana caliente, que están pasando muchas cosas, pero yo necesito que nos entendamos, que hablemos de a uno, por favor, para que la gente en la casa pueda entenderlo. Juan Pablo, por favor, tú, y después paso para acá. Es súper concreto. Cuando hablo de gestión pública, hay un servicio que no es, voy a decirlo así, lo más sexy, porque no es lo más conocido, pero sé que quienes estamos acá sabemos que es el servicio civil. La Dirección Nacional del Servicio Civil, en corto, en fácil, para que la gente no entienda en su casa, es el organismo público, un organismo del Estado, que gestiona las personas y gestiona que se mueva el Estado a través del nombramiento de los altos directivos, en fin, de todos los organismos intermedios. Yo ahí quiero poner, y como gobierno, lo digo, yo soy militante de la Revolución Democrática, yo apoyo al presidente Gabriel Boric, a todo su gabinete, pero en particular quiero reconocer que está ausente hoy día el servicio civil. Es una figura que hoy día no se ha visto y no sé por qué, con qué motivo, desconozco por qué, pero creo que debería estar sentada, por ejemplo, en la mesa que se conformó recién, en la Comisión para Provincia y Transparencia, para modernizar el Estado, y en particular, estas declaraciones que son, yo entiendo, fuegos artificiales de la alcaldesa de Providencia, ¿no?, porque tiene que también salvar su pellejo, y ella quiere ser candidata, qué sé yo, pero el tema de fondo es la gestión pública, y aquí creo que es relevante llamar a los servicios públicos, que son finalmente los que mantienen estable el Estado, y son los trabajadores y trabajadoras del Estado que trabajan ahí, que hagan medidas y propuestas, y no estar haciendo este show, sacando ministros y ministras, porque eso no soluciona la gestión del Estado. ¿Por qué tú tienes un problema de corrupción? Los organismos públicos permanentes. Pero, 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 Juan Pablo, pero, Juan Pablo, te preguntemos un poquito, te preguntemos un poquito, Johanna, Juan Pablo, pero acá hay un problema de corrupción. Pero si lo hemos dicho en todo momento, Han sacado 8.800 millones, y aquí nadie se hace responsable. Y yo hace dos semanas, cuando estalló este tema... Doña Gloria, ¿quién sanciona un acto de corrupción? Pero, no me estás entendiendo, No, no, si lo estoy entendiendo perfectamente. ¿Quién lo sanciona? No, no, no. ¿Quién lo sanciona? Un tribunal de la República. Hemos puesto todos los antecedentes. Han caído cabezas acá. El presidente de la República dijo, caiga quien caiga. Yo estoy hablando de política. Johanna, Johanna, Johanna. ¿Quién está de política? Johanna, si está obsesionado con George Jackson, por favor, haga la acusación constitucional. Alejandro, yo te voy a dejar hablar. Muteame, Alejandro, porque yo sé que viene de viña, tiene muchas ganas de hablar, pero necesito que todos hablen. A ver, Johanna. Mira, en la medida en que el presidente se aferra a un ministro cuya situación se hace insostenible por la cantidad de relaciones que tiene con gente en que tiene caso de corrupción que él puso en sus posiciones, en la medida en que el presidente se aferra a ese ministro, se empieza a poner el mismo como blanco. ¿Por qué? Porque resulta de que le da respaldo a un hombre que en cualquier momento va a aparecer también cosas en el Ministerio de Desarrollo Social, no me cabe la menor duda, ya se han levantado un par de casos. Atacando, eso es grave. Ok, pero momento, pero permítame terminar de hablar. Entonces, si usted... Aquí tiene dos opciones. Uno tiene la responsabilidad política y no es la judicial. Y es que el ministro Jackson tiene la responsabilidad política por lo que hicieron sus militantes que él eligió para colocarlo en distintos lugares de la administración del Estado. La tiene. Segundo, si él tiene también una responsabilidad política por lo que pasa en su ministerio, porque aparece en el Ministerio de Desarrollo Social, también tenemos un desorden no menor. Y en tercer lugar, si hay una responsabilidad penal de Giorgio Jackson, ese es un tema que tiene que ver los tribunales. Pero el tema de la responsabilidad política, hay dos formas de cobrarla. Una, lo hace el presidente de la República en uso de sus atribuciones. Eso. Dos, lo hace el Congreso en uso de las suyas. Eso. Y en el momento en que el presidente no haga uso de sus atribuciones, queda extremadamente debilitado. Y no solamente en el caso... Y no solamente... Y esto no es... Esto no es un tema ni para salvar al presidente, ni mucho menos. Le estoy planteando simplemente que aquí nosotros necesitamos una administración que funcione. Todos hablan de las necesidades de la gente. Le voy a decir una cosa. Las necesidades de la gente se las echaron al bolsillo. Pero si fíjate que le decía... Que las echaron al bolsillo y se robaron la plata. Yohane, lo que decía Lagos Bevers. Se están llevando fundaciones plata que sale al royalty de una legión entera. A ver. Ya. Pero no me metan los 50 años ni... No, no, pero si... No, no, no. O sea, ya me lo volviste a meter. Bueno, voy a... Ya viene el aula. Ya viene, tranquilo. Es que tenemos una pauta para que no se más adelante. Voy a hablar del tema de fundaciones. Yo lo que quiero decir acá es que obviamente es... Especialmente para mí en este panel es difícil entrar a este debate porque no estoy en este binomio, digamos, oposición-gobierno. Partiendo de la base de que he sido totalmente crítico con lo que ha hecho el Frente Amplio, me parece que se han convertido en la izquierda de las fundaciones. Se fueron de los sindicatos, se fueron del movimiento estudiantil, se transformaron en administradores de fundaciones de una manera totalmente ajena a la realidad de la población. Creo, además, que eso es parte también del hecho de que decidieron gobernar con la concertación, de que gobernaron con la gente que ha puesto la derecha en el marco del tema de las leyes represivas, de la represión al territorio mapuche, etcétera, etcétera. Lo que también creo que es importante es que no podemos aceptar que vengan a dar clases de probidad a los que han sido los expertos en corrupción, como ha sido la derecha, y que no vengan a hablar de que ellos van a resolver los problemas de la gente porque son ustedes los que defienden a la AFP, ustedes los que defienden a la ISAPRE, ustedes los que se niegan a cualquier aumento de impuestos a los grandes empresarios, para que no caigamos en eso. Porque aquí lo que no están entregando, porque la gente quiere saber qué pasó con la plata, la gente quiere saber qué pasó con la plata, la gente quiere saber qué pasó con la plata, con la plata de las fundaciones, pero lo que no quiere ver es parándula política, y lo que ustedes hacen con todo esto es parándula política. Instalan una agenda de que quién sabía primero la hora en que George Jackson se le cayó el pelo o no, que este otro le dijo o no a... No, 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 no es que no me dé lo mismo, es que nos quieren, los partidos tradicionales, a los cuales... Los partidos tradicionales, a los cuales también se asuma el Frente Amplio, nos quieren viendo un reality, imponiendo una agenda que no es la agenda de la necesidad de las personas, y esa necesidad no la va a resolver ni este gobierno, ni tampoco evidentemente la derecha... Lo he dicho muy claramente, y con esto quiero cerrar porque he hablado dos veces y no he podido terminar, me cortaron la anterior, quiero cerrar con esto. Esa agenda, la otra agenda, la agenda del problema de los salarios, de la cesantía, el problema de la militarización en el territorio mapuche, el problema de la crisis y la emergencia habitacional, que hay no solo producto de la crisis ambiental, sino que también producto de este Estado que no se hace cargo de ese tipo de problema, se va a instalar, no porque la derecha lo haga, tampoco porque el gobierno lo haga, sino porque en la medida que podamos construir y fortalecer desde abajo, organización de los trabajadores, del pueblo y del movimiento... Yo le quisiera decir a Dauno que la gestión pública se hace con políticas públicas, con programas y proyectos que son evaluados. Cuando usted habla de gestión pública en genérico, y dice que va a venir de las bases, usted va a pagar los salarios a esas bases para que hagan las propuestas de política pública, ¿quién los va a financiar esas propuestas de política pública? ¿Quién las va a evaluar? Es muy fácil, Dauno, es muy fácil sentarse y dar discursos genéricos sobre cómo hay que resolver las cosas sin haberlo resuelto nunca, y además, sin saber cuál es el procedimiento para resolverlo. Eso te quería decir, para que entramos a hablar en serio de la gestión pública. No, no, espérate, espérate, si vamos a hablar en serio, es que te... Yo no hablo en la gestión pública, yo no hablo en tu idioma en ese sentido, yo no hablo en tu idioma, porque a mí me parece irracional que en una región que no tos pagaste, 13.000 familias, que no tienen acceso al hogar o que viven en campamento, y al mismo tiempo hay una empresa como Escondida que gana 2.300 millones de dólares. Entonces, para mí, si no hablamos de eso, nos va a dar una resolución estructural, entonces, obviamente, no hablo en tu idioma ni... No, 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 lo que pasa es que Dauno no entiende que si... Si sacara toda la plata escondida, el Estado de Chile no tiene capacidad de gastársela, la devuelven todos los años por su ejecución presupuestaria. Entonces, si quiere hablar en serio de políticas públicas... Yo no voy a andar diciéndote quién entiende o no entiende. ¿Usted está hablando? Lo que tengo muy claro es que tú aplicas las recetas que históricamente se han aplicado y que han demostrado ser un fracaso. No, fracaso en Chile no han sido. Pero yo quería hablar del servicio civil. Hay un problema que ha ocurrido con el gobierno, y que lo dije en el programa anterior, y es que hay un maltrato de las autoridades nuevas a los funcionarios de carrera. Ahora, eso es un hecho. Yo he recibido en un múltiples reclamo, en Viña del Mar, en Santiago Centro, en Ñuñoa. Recientemente, una funcionaria renunció, denunció el problema en el gore del Bío Bío. Los funcionarios están muy quemados con esto, porque son funcionarios de carrera que han tenido que sufrir el escaño de la gente por cuestiones que no le competen a ellos, y quiero recordar además que los funcionarios de carrera fueron los que destaparon este escándalo. Entonces, creo que sería importante que los municipios de Viña, que los municipios de Ñuñoa, que los municipios de Valdivia, saquen esas plantas paralelas que tienen y le den tiraje a la carrera funcionaria. Eh, Eugé, mira...